¿Qué es el gobierno de los gobernantes? Y es que nosotros también somos reptilianos, así es, pertenecemos a la misma especie que las familias más poderosas del mundo que tienen sangre de reptil, ya que el cerebro del ser humano es reptiliano. Y de hecho, esta información está comprobada científicamente. Esto revela que los creadores de la humanidad fueron reptilianos. Sin embargo, la única diferencia entre los humanos y los reptilianos es que ellos son reptilianos de sangre pura, mientras que nosotros somos una especie reptil mestiza que fue mezclada con la del mono. Por lo que los humanos somos reptilianos humanoides. Es por eso que los reptilianos nos rechazan a nosotros, porque somos una mezcla. Además de eso, nos ocultan un secreto y es que nosotros los humanos también podemos transformarnos en reptilianos en su totalidad. Pero no quieren que lo sepamos porque podríamos volvernos más poderosos y quitarle su control. Para llevar a cabo esta metamorfosis, el cerebro reptiliano debe activarse. El cerebro reptiliano se activa cuando una persona deja de comportarse como un ser civilizado y está cerca de la naturaleza. Así que para activar tu cerebro reptiliano tendrás que irte a vivir al bosque o al campo, donde ahí los sentidos del cerebro reptiliano serán activados por medio del contacto con los animales. Es importante desprenderse de las tecnologías como celulares computadoras, ya que estos aparatos ejercen un control sobre el cerebro reptiliano. Cuando te encuentres en la naturaleza y hayas despertado tu instinto animal, entonces te convertirás en un reptiliano. Tendrás la fuerza de 70 personas. Tendrás algunos poderes psíquicos como leer mentes y saber los movimientos antes de que tus enemigos puedan atacarte. Además de todo, tu cerebro se volverá más inteligente y tu velocidad aumentará. Así que, como te habrás dado cuenta, todos somos reptilianos, pero seguramente no lo sabías. Y recuerden, amigos, que ya pueden unirse al canal. Si ustedes se unen al canal, van a poder obtener los beneficios como van a ser videos exclusivos, emojis personalizados. Eso en el nivel 1. En el nivel 2 voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes me van a poder pedir el tema del que quieren que trate mi siguiente video. Además van a tener menciones para miembros. Por favor, únanse. Les prometo que les va a encantar. Lo único que tienen que hacer es clic en el botón unirse. Si te gustó el video, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.